La provincia inició el diálogo paritario con los gremios de la Administración Central. En el encuentro realizado en Casa de Gobierno, se acordó el marco de las conversaciones que se desarrollarán durante los próximos días. Abrimos la reunión paritaria, empezamos a tener un intercambio sobre algunos de los temas que podrían entrar en la agenda, de acuerdo a lo que se vino conversando en instancias anteriores. Y hemos convenido también en constituir las comisiones técnicas respectivas y en función del avance que vayamos teniendo, las nuevas convocatorias que se vayan planteando. El sistema de paritaria de la provincia de Santa Fe tiene su autonomía y su libertad para los planteos. Los gremios van efectuando sus formulaciones. Lógicamente también el Ejecutivo tiene que hacer el análisis. Ninguna posibilidad hoy por hoy está descartada, pero sí tenemos que ir avanzando con el tema de los criterios, las conversaciones y de ir compaginando los intereses como para poder hacer una oferta. Conceptualmente me parece que es un tema que ya quedó superado, digamos, en la discusión paritaria en la Argentina que ya lleva tres años, no está presente la cláusula gatillo. Pero además señalar que la cláusula gatillo que conocemos en la provincia de Santa Fe hubiera significado llegar a la paritaria de hoy, por ejemplo, con 10 puntos menos aproximadamente de lo que hubiera significado la cláusula gatillo. Así que no veo allí el beneficio para los trabajadores tampoco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!